Si nosotros nos hubiéramos casado Pero tú me abandonaste por ser pobre, mi amor Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, 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 noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo, que vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí, después, después yo te olvidé Y te perdoné, y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Con el tiempo a ti también te abandonaron Y ahora vives infeliz y desgraciada Muy sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin él, sin ni sin nada Caray, sin dinero, caray, sin ni sin nada Esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Y que ya estoy convencido Que es amor el que yo siento Esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Y que no puedo más Y en cuanto llegue a su casa y me abran la puerta Primero le doy un beso Te digo, te espero afuera Que yo quiero hablar contigo Que es algo muy importante, lo esperaré Y le diré Mi vida, te quiero mucho Me quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente Y a darte mi amor Yo sé que me quiere mucho Me lo ha demostrado Y solo estaba esperando Que algún día me decidiera Y esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Y que no puedo más 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 Y que no puedo más, y que no puedo más, y que no puedo más Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mía, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr Que con este amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mía no más Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Tarde o temprano seré tuyo mía, tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Que con este amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mía no más Pues tú me gustas de hace tiempo, pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Pues tú me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo mía, tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo mía, tú serás Con el tiempo a ti también te abandonaron Y ahora vives infeliz y desgraciada Muy sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin él, sin ni sin nada Caray, sin dinero, caray sin ni sin nada Qué bueno, qué bueno, qué bueno, lero, lero Y todo por casarte con un rico Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad, pero muy tarde Caray, lo has comprendido, caray, lo has comprendido Y ahora soy yo, quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Y ahora soy yo, quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Ya te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Qué bueno, qué bueno, qué bueno, lero, lero Me da mucho gusto, eso más merece Eso te pasa por bailar Eh, 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 eh Gracias.